El próximo tema es que Arcángel se la deja caer a Anuel AA en su nueva tiradera Navidad 8. Luego de tanto esperar, por fin Arcángel se decidió y le dejó caer un ramalazo a su colega urbano Anuel AA. Según dicen los oyentes urbanos, fue tan dura la tiradera que dudan que Anuel pueda responder. Y vamos a escuchar una parte de esa tiradera. Esperamos que no tenga ninguna palabra descompuesta por ahí. Mira, porque este es un tema bueno, vacía música. Esta tiradera de Arcángel para Anuel, a Anuel si quiere que no tire. A Anuel si quiere que ni lo intente. Porque Arcángel lo estudió de pía a pás en una. Con todos los fallos que ha tenido Anuel. Otra cosa que comparto con muchos y con otros no, porque Anuel es una fiebre. La gente no entiende que los fanáticos de Anuel no saben ni catalogar un verso de Anuel. No que Anuel, que Cadena, que Maleanteo. Los peores fanáticos son los de Anuel. El Floyd, Anuel no es de rapero. Él tiene su trap y le queda muy bien. Tiene muchos fanáticos por encima. Pero cuando se habla de Arcángel, que Arcángel tuvo la capacidad de tirarle a uno de los reguetoneros más fuertes de Puerto Rico en su tiempo de calle. Él siendo un chamaquito y los tiempos duros altos del Fadel. Y Agostar entero. Un coro que era lo que sabían en Puerto Rico. Y él se enfrentó. Liricalmente que hasta galletas le dieron. Y él no le bajó. Él siguió. Porque se vio su potencial. Fronteó también con Polaco. Con Franco el Gorila, que fue una tiradera épica. Yo era de Franco el Gorila. Sí, yo era de Franco en ese tiempo. Porque estaba en Gostar Music. Pero el chamaquito fue calando entre los grandes. Porque antes usted venía de abajo. Por los chiquitos, por Arcángel, vino dando de arriba. Entonces, ahora, en Feliz Navidad 8, ¿no es? Acabó con Anuel. Con Rochi. Y le dejó caer a Osuna. Los dioses. Pero yo espero que Rochi, que tiene buenas letras, haga algo que represente el rap. Que no venga con un dembow. Que esto no se está hablando de dembow. Esto es un tiradera. Con uno de los más fuertes del género, que se llama Arcángel. Anuel, si quiere que no tire más. Porque lo barrieron. O si va a tirar, que lo piense bien. Es mi opinión. En esto, midiendo la fuerza. Vi un video también por ahí, donde no le puede mencionar el hermano de Arcángel. Acá es un hombre complicado. Si le mencionaba, todo el mundo va a llevar. Eso es lo que digo. Y esperemos que esto siga musicalmente, que no pase a lo personal. Y estamos esperando por hora lo que es la tiradera de Anuel. La gente está esperando mala tiradera de Rochi. La respuesta de Rochi que la de Anuel. Pues tú sabes que Anuel, mira, mira cómo se desalbolió este avispero que provocó que Arcángel realizara esta tiradera llamada Navidad 8. Recuerden que es una saga que él tiene en Navidad. Él hace el tiradera así con ese flow. Ustedes saben que, miren cómo fue que empezó todo. O sea, es que Anuel tuvo problemas con su antiguo manejador Fravian Eli. Fravian Eli es cuñado de Arcángel. Aparte de que siempre ha estado en su equipo, Fravian Eli, como violinista y manejo y de todo, es cuñado de Arcángel. O sea, él está casado con una hermana de Arcángel. ¿Me entiendes? Tiene hija, Alcaje tiene sobrinas que son hijas de, o sea, familia, son como familia, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que, porque antes, incluso cuando Anuel daba preso, los vehículos de Anuel que quedaron estaban en la casa de Arcángel. había un vínculo como familiar porque el hombre estaba con Fravian Eli, Fravian Eli y el cuñado de Arcángel. había una mitad y todo. ¿Qué pasa? Se forma un problema que hemos hablado aquí ya de un dinero que se le perdió a Anuel, de una cuenta, algo que no se declaró y él acusó legalmente a Fravian Eli de ese dinero que se le perdió, o sea, a su manejador. Eso ha llevado a un problema, ha llevado a problemas tribunales y ese tipo de cosas. Pero ustedes saben que los boricuas se basan más en los problemas callejeros. ¿Qué pasa? Al parecer, en estos días, es un video que no ha salido pero Arcángel lo confirmó en la entrevista a los que voy ahora, la entrevista de Tony de Andrade que fue lo que revolteó todo. Supuestamente Arcángel Anuel fue a la casa de Fravian Eli buscándolo con un grupo de gente. ¿Me entiendes? En la casa donde vive Fravian Eli su esposa que es la hermana de Arcángel y sus hijas. Él fue como el flow del problema. ¿Me entiendes? Tú sabes de que dedica a Tigre. Lo cual, en la entrevista que le hizo Tony de Andrade a Arcángel le pregunta, háblame del problema de Arcángel. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, Arcángel explica ahí que él no tiene nada en contra de Anuel pero que Fravian Eli es como si fuera su familia porque está casado con una hermana, tiene hijos y que Anuel fue a la casa de Fravian Eli buscando problemas. Y él dijo que él no se mete en esos problemas porque son problemas de negocio pero que si los problemas pasan a lo familiar, si algo le pasa a la familia de Arcángel a la sobrina y a la hermana su hermana de sangre hija de su mamá obviamente entonces él va a coger la vaina para él. Eso fue lo que dijo Arcángel en la entrevista. Yo no tengo nada en contra de Anuel yo no soy enemigo de él. Imagínate si hubiese sido enemigo de verdad con los fuertazos que le dio. Él dijo eso en la entrevista entonces pero con lo que pasó él dijo si ya entonces pasa a nivel familiar entonces yo me cojo la demanda yo. A lo cual eso hizo que no es reaccionar en las redes sociales como todo el mundo vio él empezó a curar en las redes sociales subió una foto de que aquí de que posando de que para cuando el canje venga etiquetando cuando el canje venga meterme preso aquí llenándolo con siete el canje esperando que Balboni lo invite para uno cuando haga la gira entonces el canje empezó a responderle en las historias no sé si Villalona tiene la foto ahí de alguna de las historias de la respuesta que creo que fue el sábado el que fue el último post que Anuel subió que está ahí donde lo menciona déjame leerlo aquí lo que él dice para que ustedes lo vean un momentito ok míralo aquí mira lo que le puso Anuel mañana concierto soldado en Washington D.C. y tú al canje esperando que Bad Bunny te monte en una canción o te invite para un concierto para poder revivir tu carrera y tú que espera pacientemente tú sabes que él dice en su mala palabra en toda la entrevista tranquilo que ya mismo te llevo al dealer al dealer brother que si yo que tu algo o sea ahí empezó al canje le respondió entonces al canje preparó esta este disco que salió ayer creo que fue el de ayer el domingo salió ayer entonces ahí le resumí de donde vino el problema realmente donde viene el problema el problema es realmente por Fabián Eli entonces al canje ya que lo han cuque agua que es el artista entonces tiró ahí llevó rochi que opinó en el post en el último post que subió al canje que subió anuel rochi comentó y al canje se la dejó caer entiende lo comparó con r kelly que no bellalona que google explique quién es r kelly porque él dice te convertiste en el r kelly dominicano parece que es un pedófilo hay no sé de quién de quién es r kelly es uno de los raperos importantes de eeuu van a ver compositor y productor musical de chicago entonces r kelly pues está en prisión con una sentencia con una sentencia de 20 años de prisión r kelly por violar el menor preso entonces ahí él le menciona le dejó caerse cocotazo por carro chile dan ya por ahí por el lío que tuvo que tuvo con la menor también mencionó mucho lo de tecachi que algo verdad que obviamente no le van a ver con eso porque hay un vínculo con la hija que la tiene o sea que realmente lo de barato en todo esos ámbitos porque me entiende aparte de lo de lo callejeros que se mencionó que eso nada más lo entienden ellos son códigos de ellos callejeros pero tú sabes que esto no es bueno mucho meterse porque lo de ellos es de calle personalmente no como aquí que yo saluda a la discoteca y después tú lo ves en el estudio planeando otra vuelta ellos mismos no allá no allá es no él no puede entrar a puerto rico según arcángel lo mencionó tres veces en la tiradera que tiene diez que tiene diez minutos tres veces lo mencionó que a no él no puede entrar a puerto rico por problema de calle ya tú sabes por dónde va la vaina entonces ahí para que ustedes entiendan qué fue lo que pasó y qué provocó y otra cosa el dominio que un pipero de puerto rico no sé que uno que le ha dado para el canje publicó la ubicación de la casa del canje le subió una vaina que se la caja esa es la casa de sus hijos y que se le pasa algo entonces ahí la vaina se sale de la música te estoy diciendo que todo es picante de verdad esto no es que tú me entiendes para que tú vayas para que tú veas si hay un tiroteo ahorita una vaina ya tú sabes que lo que vay